Música Insólito, lenguaje crítico, cuando ando crónico, parezco biónico No soy maléfico, solo soy práctico, falta de lo básico, nada fantástico No me complico, por lo que veo me explico, yo no lo practico, me sale solito Nomás le prendo fuego, y en corto me pego, dejando en los renglones burotinito todo bueno Putónico, eres patético, mariconático, suenas genérico Tú lírico, lo haces idéntico a los españólicos, si eres de México Putónico, eres patético, mariconático, suenas genérico Tú lírico, lo haces idéntico a los españólicos, si eres de México Plástico, lenguaje elástico, tengo mi plástico, para los viáticos En dono mástico, no falta el tónico, ni lleves pánico, me gusta armónico Flow catatónico, para mi público, levanto a México, no soy el único Flow catatónico, se lo toma Flow catatónico, no falta el tónico, no falta el tónico, no falta el tónico, no basto a México